¿Cómo crear un monstruo de negocio en tres pasos? Señores y señores, bienvenidos al Club de la Mente, episodio 677. Hoy hablando de un libro que se llama Linchpin, de Seth Godin. Como saben, Seth Godin, uno de los genios de marketing, verdaderamente, de todos los tiempos. Muchísimos libros escritos, de hecho es uno de mis ídolos en la redacción de libros. Él se puso la meta de escribir un libro por mes y literalmente lo logró durante varios años. Y nos publicó un libro anual y los libros, según él dice, los escribió uno cada mes. Imagínate eso. Pues bueno, un genio de las ventas, un genio de los negocios, un genio del marketing. Nos enseña hoy cómo ser indispensables ese libro. Cómo ser indispensables. Y leyendo el libro, justamente yo lo relacionaba con algunas ideas que he tenido últimamente de cómo crear un super negocio. Sí, un monstruo de negocios que te permita generar ingresos pasivos, que te permita generar ingresos por todos lados, que te permita construir un imperio. Yo sé que muchas veces he escuchado aquí, quiero construir mi imperio. Y ves frases en internet, quiero construir mi imperio. Construye tu imperio de negocios. La realidad es que la mejor manera de construir un imperio de negocios es con los siguientes tres pasos. Algo realmente un imperio. No nada más ganar un montón de dinero. Porque ganar dinero, eso cualquiera lo hace y lo hace rapidísimo. Realmente construir un imperio de negocios que no se destruya y que aporte al mundo muchísimo. Eso sí es más complicado. Te voy a dar tres pasos que yo mismo estoy siguiendo para mi negocio. Que tú lo estás viendo crecer todos los días, todos los días, todos los días. Ves cómo crece mi negocio. Frente a ti, cada día ves cosas nuevas. Y los tres secretos o tres consejos que yo te daría. El primero de ellos es definitivamente poder observar cuáles son los problemas que no están resueltos. Esos espacios de mercado donde no hay nadie atacando en un momento dado. Llegar a atacarlos todos. Lo voy a hacer con una comparación con un negocio mío. Yo empecé mi negocio ofreciendo cómo hacer tus propios cursos digitales. Y antes de eso, cómo hacer marketing de afiliados. Y antes de eso, vendiendo productos de marketing de afiliados. Y antes de eso, vendiendo mis propios cursos de mentalidad en inglés. Entonces, fíjate, yo empecé vendiendo cómo hacer tu propio curso digital. Luego, cómo hacer marketing de afiliados. Y ahora estamos en nueve industrias diferentes. Las cuales son cómo hacer productos digitales. Cómo hacer trading con Forex. Cómo hacer Bitcoins. Cómo hacer Coach. Cómo hacer Amazon. Cómo hacer Shopify. Cómo ganar dinero con WhatsApp. Cómo ganar dinero con YouTube. Cómo ganar dinero con Facebook. Cómo ganar dinero con Instagram. Y tenemos un amplio catálogo de temas que te podemos comentar y enseñar. Luego nos vamos a ampliar a software. Luego nos vamos a ampliar a servicios. Ya estamos ampliándonos en servicios, más bien. Entonces, fíjate qué importante es lo que te acabo de decir. Que tú vas a necesitar, primero que nada, observar el espacio que no ha sido atacado. Gracias. Saludos, Manuel. ¿Cómo estás? Eva. Saludos de toda la gente que está ahí conectados. Gracias. Gracias. ¿Quieres construir un gran supermonstruo de negocio? Observa el espacio inexplorado. Paso uno. Paso dos. Ataca y soluciona todos los espacios inexplorados. Y paso tres. Interconecta todos los espacios inexplorados. Te lo voy a repetir. Esa es la fórmula que yo estoy usando para mi negocio. Tú ves mi negocio crecer todos los días. Mientras hay personas que están buscando maneras de ganar dinero rápido, te están ofreciendo maneras de ganar dinero rápido. Tú ves mi negocio crecer y avanzar un paso cada día. Nunca retroceder. Siempre avanzar un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Yo no busco negocios que vayan y desaparezcan. Que vayan y desaparezcan. Que vayan y desaparezcan. Sino lo contrario. Estamos buscando construir un supermonstruo, un imperio de negocios. Así como has visto alguna ocasión. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a México hace como unos cuatro años ya. Fui a un museo que tiene él construido, Carlos Lim. Y a una plaza Carso que se llama famosa que está ahí en Polanco. Creo que está en Polanco. Plaza Carso. Muy bonito. Y lo primero que yo me di cuenta es wow. Prácticamente Carlos Lim es dueño de la plaza. Es dueño del museo y es dueño de los negocios que están dentro de la plaza. Es un ecosistema de negocios el que logra construir. Lo que hizo fue seguir esos tres pasos. Primero, observar los negocios inexplorados. Esos espacios de mercado que nadie ha atacado. Solucionar esos problemas que nadie ha solucionado. Segundo, encontrar soluciones para eso. No encuentras. Primero, encontrar espacios inexplorados. Segundo, solucionar esos problemas inexplorados. Y tercero, interconectar todos. ¿Cómo yo estoy interconectando todos? Tú sabes que Alquimia Institute va a empezar a crear cursos de fitness, de desarrollo personal, de la ley de atracción. Estamos construyendo un embudo. Estamos buscando influencers de fitness, influencers de otros, de todo tipo de mercados. Software, gente de redes de mercadeo. Todo tipo de productos y servicios para gente que quiera transformar su mente y convertirse en oro puro. Por eso se llama Alquimia la empresa. Porque estamos buscando convertir en oro puro a millones de personas a través de tecnología, a través de conocimientos, a través de desarrollo personal, a través de ley de atracción, a través de fitness, a través de todos los mercados que seamos capaces de llegar. Entonces, fíjate qué súper poderoso. Estamos buscando crear un Amazon de súper conocimientos. ¿Para qué? Por otro lado, hay otra empresa aparte que estamos por lanzar, que es la Universidad de Afiliados. Y esta Universidad de Afiliados, a través de un software, va a permitir a miles de personas generar ingresos, promoviendo todos los programas que podamos crear. Software, conferencias, capacitaciones, programas. Mira, entonces, qué supervisión la que vas creando en esos momentos. Cuando primero observamos todos los espacios inexplorados, todos los negocios que se pueden mejorar y que podemos vencer a la competencia. Segundo, le damos solución a esos problemas inexplorados. Y tercero, interconectamos todos los negocios. ¿Qué vas a construir? Una súper carretera de negocios. Si un negocio no está funcionando bien, tienes 40 negocios más que te producen ingresos. Eso es lo que estoy buscando yo en mi negocio. Eso es lo que estoy buscando para toda la gente que me sigue y que trabaja con nosotros en nuestros negocios. Y por eso es que yo me siento bien feliz todos los días y me levanto con mucha fuerza, con mucho ímpetu todos los días. Porque a diferencia del resto de personas que busca un negocio y crece ese negocio y el negocio desaparece y se queda sin nada, nosotros estamos construyendo un súper imperio de negocios. ¿Para qué? Para el servicio de miles de personas que puedan generar ingresos con nosotros. Esa es la ley de esta noche, señoras y señores. La ley de cómo construir un monstruo de negocios. Síguela tú también. De verdad, implementela. Porque se van a dar cuenta que es algo totalmente distinto a simplemente querer hacer un negocio. Todo el mundo quiere hacer un negocio, pero la realidad es que nadie piensa en ser indispensable, en tener una súper máquina de ingresos a través de 100 fuentes de ingresos diferentes. No te estoy hablando, como algunos dicen, 3, 4, 5 fuentes de ingresos. No, 100 fuentes de ingresos. ¿Por qué 100 fuentes de ingresos? Porque tengo 40 cursos, tengo 50, perdón, tengo 40 cursos, tengo 10 industrias diferentes, entonces tengo 400 cursos, tengo una plataforma en donde están todos, entonces tengo 500 fuentes de ingresos. Además de eso tengo software, además de eso tengo clientes recurrentes, además de eso tengo redes de mercadeo y gente de redes de mercadeo que está contratando constantemente servicios. Además de eso tengo empresas que están contratando constantemente servicios. Además de eso tengo programas de afiliados, además de eso tengo afiliados que promueven, además de eso tengo un equipo de telemarketing. Fíjate, todo eso es una múltiple maquinaria para poder generar ingresos. Es lo que yo te recomiendo hacer de corazón, es lo que estoy construyendo para todos ustedes. No es rápido, no es rápido, nos vamos a tomar por lo menos, yo por eso le llamé Alquimia 2020 a un video que hice hace poco, porque eso es lo que buscamos, en los próximos 20, en los próximos 2 años, perdón, y que tú mismo, tú misma puedas ver eso, hacerse realidad y servirte de ello, disponer de esas herramientas para generar ingresos. No buscamos un negocio de dos semanas, no buscamos un negocio de dos meses, no buscamos un negocio de dos años, buscamos un negocio para toda la vida, para que tú te puedas servir de él y generar los ingresos que tú así desees. Un abrazo para todos chicos y chicas, el Club de la Mente crea un super monstruo de negocios. Nos vemos mañana.